de la comida. Pues ahorita en esta ocasión hemos presentado varios eventos relacionados a la comida, pero también tiene que ir acompañado de una bebida, así que no se pierden esto. El mezcal, una de las bebidas espirituosas más ancestrales que forma parte de la historia, cultura y diversidad de México, cada vez cobra mayor popularidad y apreciación. Es por eso que se creó la campaña Mezcales de Oaxaca, con el objetivo de comercializarla y posicionar la categoría de los mezcales de Oaxaca. El tema del mezcal en Oaxaca es la historia de 42 mil familias oaxaqueñas que por instrucciones del gobernador Gabino Cue al inicio de su administración se tomó como una prioridad para impulsar su crecimiento, fortalecimiento y lo que vemos hoy en día, el crecimiento de la industria del mezcal es el resultado de cuatro años de trabajo que hemos invertido en incrementar la productividad a través del equipamiento, la infraestructura. La campaña apoya a 46 marcas de diferentes mezcales, entre ellas se encuentran Casa Cortés, Ánimas y Oro de Oaxaca. Tierra de Canto se llama así porque por tres generaciones el abuelo empezó diciendo que si no se le cantaba a las tinas de fermentación el mezcal no sabía bien. Tierra de Canto es un ensamble de tres agaves, es arroqueño, mexicano y espadín y tenemos el mezcal joven o blanco y tenemos también el añejo que es el mismo ensamble pero basado por barrica de roble blanco americano. Mezcal ocho víboras es un mezcal artesanal de Oaxaca, en el 2013 ganamos como el mejor destilado blanco en el mundo, trabajamos de la mano con productores de Oaxaca para pagarles un precio justo por su producto. Síganle en la pista a la campaña Mezcales de Oaxaca y Ruta Caminos del Mezcal. Con imágenes de Gerardo Cajero informó Silvana Obregón. Bueno, les puedo platicar que esta campaña además de que es muy interesante y que está apoyando a todas las familias de los maestros mezcaleros que obviamente se sostienen sobre estas bebidas, la parte en la que última en la que hablo que es Caminos de Mezcal es algo que siempre ha existido en Oaxaca, hay una ruta del Camino de Mezcal, pero en esta ocasión obviamente esta campaña está apoyando en cuanto a infraestructura para que las personas que puedan visitar Oaxaca puedan conocer los palenques, puedan conocer dónde están las tierras de los agaves, entonces esta parte también es muy interesante. Perfecto, yo les voy a dar una recomendación, acérquese a este tipo de instituciones que saben cuáles son las marcas certificadas porque es bien peligroso si usted va a Oaxaca, acercarse a cualquier chocita donde estén haciendo algún mezcal artesanal porque no siempre es tan saludable, así es que me gustó muchísimo por eso, porque sabes que si es una bebida segura, si es una bebida mexicana y si es una bebida que nos encanta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.